Muy buenas a todos chicas y chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo y bienvenidos al canal. Una vez más estamos aquí para hablar de un tema y quizás con un contexto diferente, en el sentido de que vamos a hablar de cosas que están sobre el papel, que aún no se han implementado dentro del juego y cosas que verdaderamente a mí, pues cómo decirlo, me preocupan y a la vez me alegran. Hay muchas cosas ahí, un patiburrillo de cosas raras, que la verdad que yo tenía pensado subir un vídeo junto a Juanma, o Juanma 1 y otro, la semana que viene cuando el parche este que veis aquí, el 1.1.4, fuese implementado dentro del juego, pero han habido dos cosas que me han empujado a hacer el vídeo. Una es la cantidad de información que hay, o sea, como estáis viendo, hay muchísimos cambios, o sea, es una barbaridad la de cambios que hay. Y por otra parte, lo que me ha empujado es esto, cuando yo he visto todo esto, lo he pasado por un grupo en el que estamos Juanma, yo y algunos amigos, y Juanma ha cogido el correo, un correo que ha mandado Bungie a todas las personas que jugamos a Destiny, donde pues ponía aquí unas cosillas, que van a aumentar la velocidad, tal cual, que van a poner cosillas, y era bastante interesante. Y Juanma ha puesto algo así como esto ya me gusta más. Vale, hasta ahí perfecto. Pero en estos comentarios de aquí, mucha gente, hablaba desde el desconocimiento, o sea, me he dado cuenta de que mucha gente no tiene ni puta idea de la de cosas que va a cambiar este parche, o sea, cosas que muchas veces hemos pedido. Y ojo, yo soy primero que critica a Destiny, pero creo que esta vez hay que ver los cambios aplicados, pero creo que por lo menos ya se han enterado de cuál es el problema y ya están intentando arreglarlo. Que no digo que lo van a conseguir, pero que por lo menos es de agradecer, ver cómo en estas líneas hablan tan claramente del team shot, del time to kill, y lo hablan pues reconociendo que es un grave error y que están trabajando para mejorar o no. Ya es un paso, por lo menos se admiten su parte de culpa y intentan arreglarlo. Otra cosa es que lo acierten, que eso es lo complicado. Así que sin más dilación chicos, vamos a pasar a ver un poco las notas del parche por encima. Os voy a dejar en el link este mismo enlace que estáis viendo aquí, para que podáis leerlo detenidamente cada uno de vosotros, pero si por lo que sea, yo que sé, hay alguna cosa que me salto porque voy a decir las cosas que yo considero más importantes, ¿vale? Así que bueno, cuando empezamos aquí, habla de que ellos preguntaron hace unas semanas qué era lo más importante que la gente necesitaba cambiar y dijeron que era el sandbox, obviamente. Vale, han dicho lo típico, ¿no? El time to kill, el time to kill lo quieren mejorar, lo quieren aumentar, pero dicen que bueno, que están en ello y que en el momento lo que van a hacer para intentar mejorar un poco todo son estos cambios, ¿vale? Aquí van cambios importantes ya, cosas serias. Los tiempos de reaparición, lo típico, cuando palmas, pues el tiempo que tardas en volver a entrar ahí en el fragor de la batalla. En partida rápida 2 segundos, supervivencia 7 segundos, bueno, como estáis viendo hay algunos modos de juego en los que hay una diferencia abismal, porque 2 segundos más, 2 segundos menos, se nota, pero 7 segundos, no me jodas. Dices, vale, no sé si estará bien o mal, porque son modos que yo sinceramente no juego, pero dices, bueno. El tiempo de reaparición de la munición destructiva, esto es muy importante, ¿vale? En partida rápida un 30%, en supervivencia un 40%, en cuenta tras un 25%, es mucho, o sea, un 30% es bastante, la verdad, y yo pues eso son cosas que agradezco porque sí que le va a dar más dinamismo, porque realmente la gente suele dejar de campear o en otra vertiente suelen dejar de ir tanto en equipo como tienen la munición, ¿no? Cuando tienen la munición se crecen y se alejan un poco de la manada, y yo creo que eso vendrá bien, creo, ¿eh? Como todo esto es una opinión, porque hasta que no se vea aplicado, ni puta idea. Luego, seguro que está el típico cabrón que dentro de una semana, cuando saquen el parche, el parche será una mierda, y vendrá este vídeo y dirá, vasco, te equivocaste, jaja, qué hater soy, dislike. Pero bueno, yo digo a priori que parecen cambios que van un poco bien orientados. Luego, importante, ¿vale? Van a hacer, por lo que se da a entender aquí, que las espadas y los coches han perdido efectividad. Si esto estuviese en el apartado de balanceo de armas, podemos pensar que les van a quitar daño o alguna cosa, pero estando en el apartado de cantidad de munición, se da, por supuesto, que las espadas y los coches van a tener menos munición que un francotirado en una escopeta, por ejemplo. Que me parece perfecto, yo lo siento que os diga, pero me parece perfecto. También importante, los oponentes dejan caer su munición destructiva al morir. Muy importante, pero hay una cosa que puntualizar. No es que yo mato a Pepito y Pepito suelta la munición destructiva y yo la cojo. Yo mato a Pepito, Pepito suelta la munición destructiva y esa munición destructiva la puede coger cualquier persona, ¿vale? O sea, la puede coger cualquiera que esté por ahí. Tanto enemigos como aliados. Eso quiere decir que si matamos a Pepito en el centro del mapa, seguramente el equipo A y el equipo B se peleen por coger esa munición. Que, por cierto, como va por aquí, date prisa. No estará allí siempre. Obviamente tendrá un tiempo hasta que la munición no se pareciera. Y creo que no es mucho, ¿eh? Vale, el modo competitivo. Aquí hablan de una cosa que todo el mundo estaba diciendo. Es que si no mejoran el TeamShot. Cuando Juan me ha puesto ese poe, mucha gente ha dicho. Es que la gente se quejaba del 6 vs 6 y del TeamShot. Bueno, del 6 vs 6 hablaremos más adelante. Ahora vamos a hablar del TeamShot. Ellos están... Hemos perseguido un cambio que refuerza los siguientes objetivos. Vale, ellos están trabajando para reducir el agrupamiento en equipo, recompensar el juego individual e incentivar los flancos. Vale, son cosas que dices, bueno. Para ello, lo que han hecho es quitar el radar en el juego competitivo y en las pruebas de los 9. Vale, en esos modos no habrá minimapa radar como lo queráis llamar. No podrás ver dónde están tus compañeros ni los enemigos. Vale, cosa que lo hace un poco... Supongo que lo hacen para que la gente que vaya tanto en grupo mirando el mapa donde están sus compañeros, pues no pueda. Tendrán que comunicarse más por el habla. Vale. Por aquí, bueno. Creo que estaba más adelante. Si no recuerdo mal, igual la he cagado un poco. Pero, sí. Regresa al estandarte de hierro en 6 vs 6. Vale, tanto que se queja la gente del 4 vs 4. Pues bueno, probaremos a ver cómo es un 6 vs 6 en Destiny 2. Y van a incluir también, que por aquí estaba, disputa. Habrá mucha gente que dirá, va, a mí me da igual, a mí disputa no me gustaba. Pero disputa es la clave de muchas cosas, ¿vale? A mi parecer, esto como siempre digo, opinión personal. Todos nos quejamos de que hay mucho time to kill. De que es 4 contra 4. De que hay team shot. De que es aburrido en ese sentido por eso. Pero en disputa, no va a haber team shot. En disputa, el team shot que hay, es el típico. Estás matando a alguien. Y de repente aparece un hijo puta, le pega un tiro y te lo quita. Ese es el team shot que existe en cualquier juego de contra todos, de cualquier shooter. No será 4 vs 4. Será 6 tíos en contra. O sea, serás tú contra 5 tíos, quiero decir. Y el time to kill, pues será prácticamente el mismo, pero con las mejoras que van a meter en este parche, será más frenético. Con lo cual, disputa puede romper una lanza a favor de Destiny 2 y decir, oye, 4 contra 4 verdaderamente es el problema. Team shot es el problema. O si jugamos disputa y sigue siendo aburrido y monótono, querrá decir que el problema es mucho más profundo. Porque si quitando el team shot y quitando el 4 contra 4 sigue siendo aburrido, entonces disputa me parece muy interesante. Tengo muchas ganas de probarlo porque si disputa mola, puedes decir, oye, vale, el juego base está bien. Tiene que quitar esto y esto. Pero si incluso disputa está mal, ya mal rollo. Así que seguiremos por aquí. A ver, a ver, a ver, a ver. Importante. Los tres planeos del hechicero van a recibir una mejora para hacerlo más distintos. ¿Qué más distintos? No sé qué quiere decir. Supongo que serán distintos a lo que son ahora. Y rápidos. Interesante. Todos los personajes se van a poder girar más rápido y van a saltar más alto. Todos. Es el personaje que seas. Y tengas la agilidad como la tengas. Cosa que me parece bien. Y, bueno, esto es un poco más de chorradas de velocidad. Bueno, nada de importante. También importante. Las super del jinete de arco centina en el saltante van a correr igual y van a ser más rápidas que cuando un personaje va normal corriendo. Cosa que me parece bien, la verdad. También han dicho que el jinete de arco es una subclase que funciona bien en PvP, pero que funciona bien por sus ventajas neutrales. Dícese de que su cuerpo a cuerpo es bueno, de que su granada es buena, pero que su super no lo es. De ahí que el jinete de arco a su super le van a añadir ataques más rápidos, esquivar más rápido y más rango en los ataques. Con lo cual lo van a buffar prácticamente en todos los sentidos. Si también le van a dar velocidad al correr. Va a ser un buffo bastante grande y va a ser interesante como mínimo probarlo. La carga de hombra la van a poner como estaba al principio del juego. Y aquí vamos a pasar esto un poco por delante porque habrá mucha gente que no le interesará porque esto es un poco más específico. ¿Vale? Y es bastante más extenso de explicar, no como el jinete de arco. Pero bueno, mejoras para el empuñasoles. Actualización del paso de sombra y el humo. ¿Vale? Cosas que les han tocado. Las super se recargan un minuto y 40 más deprisa. O sea, no estamos hablando de 30 segundos o 20, no, no. Un minuto y medio, más de un minuto y medio. O sea, una reducción importante. Que a mí la verdad que me parece un buen acierto. Las modificaciones nos van a cambiar y van a hacer que ese modificador que pone reduce el tipo de recuperación de la granada. Ahora sí que se va a notar. Y vamos a poder conseguir las granadas y el cuerpo a cuerpo el doble de rápido. O sea, si ahora puedes en 30 segundos, pues podrás en 15. ¿Vale? Cosa que son tonterías. ¿Vale? Tú lees esto y dices, bueno, no tiene mucha importancia. Pero si sumas eso con la super, con la munición. Están empujando a que la gente, pues eso, como más en Destino 1. Que había muchas habilidades, mucha munición. Y eso muchas veces te tocaba a los cojones. Cierto es. Pero, también es cierto que el Cresor de Destino 2 no tiene el frenetismo del 1. Y es lo que intentan acercar. Y la manera de acercarlo es así, simplemente. Con ese tipo de detalles. Ahora aquí, en PV han chatao todo. O sea, fusiles de pulsos se aumentan el daño en PV. Fusiles de explorador se aumentan el daño en PV. Cañón de mano, lo mismo. Muchas más cosas. ¿Vale? Estas son las listas de mejoras que van a poner a las armas. Y ya os digo, como esto es muy extenso. Os dejo el link para que lo podáis leer vosotros. Voy poco a poco para que podáis ir pausando el vídeo y leyéndolo. Si no queréis ir al link. Porque, pues, yo que sé. Si no sale del rabo ir al link. Pues ya está, no pasa nada. Aquí lo tenéis todo. Para que podáis verlo. Pero son muchos los cambios que van a hacer. En computo general a las armas. También van a cambiar algunos perks. ¿Vale? Cargador mortal. Nibélula. ¿Vale? A muchas personas no les suena nada. Y Nibélula es lo que en Destino 1 se conocía como luciérnaga. Tú cuando le matas a alguien con un cañonazo de mano, por ejemplo, en la cabeza. Y explota, ¿no? Explota. Y al que tiene al lado le quita un poco de vida. Pues le han aumentado el daño a ese efecto. Y el radio. Y se verá más vistoso. Y como estáis viendo aquí. Cambios también a la invisibilidad. ¿Vale? Cambios solo para PVP. De la invisibilidad. ¿Vale? Y del paso de sombra. O sea. Como estáis viendo. Parece que son muchos cambios. Cambios también al francotirador. Para que sea un poco más fácil de usar. Aquí hay un vídeo. Que no lo voy a poner. Por si acaso me salta el copy. ¿Vale? No sé cómo voy a ir a esto. Pero. En este vídeo podéis ver. En un servidor privado. Los de Bungie. Probaron. Este. Este parche. ¿Vale? Y aquí podéis ver. Pues como el tío va con el franco. Y mata a otro que tiene pesada. Y cae su munición pesada al suelo. Y la coge. Y tal y cual. ¿Vale? Cuanto menos vistoso. Así que. Esto ha sido todo chicos. Espero que os haya gustado un poco. Este tipo de resumen. Y como opinión personal. Os diré que tengo ganas de probar disputa. Un poco el salto del hechicero. Y estos cambios. La verdad que de la invisibilidad. Y tal cual. No me parecen tampoco. Una gran cosa. Pero es cierto que va a cambiar un poco. El meta del cazador de vacío. Que ya dijeron que le iban a retocar. Así que. Bueno. Yo creo que esto ha sido todo chicos. Ya con esto. Pues estaréis. Bien servidos de información. Para pensar. Para hablarlo con vuestra gente. Y como ha habido mucha gente. En los comentarios que ha dicho. Este parche. Es el definitivo. Si este parche. Funciona. Le doy una oportunidad a Destiny. Si este parche ya no funciona. Ya me olvido directamente de él. Y eso lo ha dicho mucha gente. En este. En estos comentarios. O sea. ¿Vale? Como estáis viendo aquí. Bueno. Si alguno de estos. Personas que sale aquí. A un suscriptor que sea ver el vídeo. Pues un saludo desde aquí. Y como estáis viendo. Pues había gente. Que decía eso. Decía. Hostia. Pues. Si esto funciona. Puede que me anime a volver a jugar. Pero si ya no funciona. Ya. Borro directamente el juego. Así que. Ya os digo chicos. Esta. La cosa interesante. Y cuanto menos. Tengo un poco de hype. Por probar estas cosas. Porque bueno. Aunque es cierto. Es que tiene mucha experiencia en cagarla. Pero. No sé. Puede que funcione. Puede que no. Lo máximo que puedo hacer. Como jugador. Es informaros a vosotros. Y el martes. Al igual que todos vosotros. Probarlos. Y ya os subiré un vídeo. O Juanma. La semana que viene. Diciendo si son una puta mierda. Si molan. O. Que cosas se podrían haber pulido más. Así que eso ha sido todo chicos. Espero que os haya gustado. Y nos vemos pronto. Chao. Chau. Chau.